Hoy me vinieron a decir Donde ha caído tu querer Que tiene precios de alquiler Que es profesión y a tu placer No fue sorpresa para mí Ya conocía tu nivel En esta nueva situación De poco sirve el corazón Situación de barra limpia Triunfo del mejor postor Yo no sé comprar con oro Lo que era mío por amor No fue sorpresa para mí El gran abismo de tu ser Que me vinieron a decir Que es barra limpia tu querer Que me vinieron a decir Que es barra limpia tu querer Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Mujer No fue sorpresa para mí Ya conocía tu mentir De que te sirve el corazón Situación de barra limpia Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Mujer Yo siempre me imaginé De que tú fueras a vender Por monedas tu querer El costo de la vida El costo de la vida subiendo Y tú bajando Mía pa' es Menta que ya Mía pa' es Mía pa' es Que barra limpia tu querer Ya tu amor tiene precio de alquiler Ya tiene precio de alquiler Ya yo no la quiero ni ver Ya tu amor tiene precio de alquiler Te ofrecerán los clientes a pagar por tu querer Ya tu amor tiene precio de alquiler Empiezas como a la una y termina como a la T Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 Que pena me da tu caso Cabaretera